Bienvenidos a esta nueva edición de los Viernes Culturales que el Consulado General de México en Sacramento trae para ustedes. El día de hoy tenemos el honor de platicar con Patricia Jiménez Pons, una persona que es muy interesante por su historia de vida, su trayectoria profesional y además una persona que tiene gran pasión y gran amor por nuestro México lindo y querido. Pero esa pasión la ha llevado a incursionar en una infinidad de actividades y hasta decir que era la he hecho. De verdad que es hermoso platicar contigo, Pati, en este mundo maravilloso en el que vives de la cultura mexicana. Ella ha trabajado mucho como divulgadora de la cultura del estado de Morelos. Ha escrito varios libros sobre las tradiciones de nuestros indígenas, la tradición oral en la cocina mexicana. Habla también sobre este cosmos, personajes extraordinarios y la cosmovisión de nuestras comunidades que están inmersas de una forma maravillosa en nuestros rituales, tradiciones y costumbres. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta maravillosa invitación. Gracias. Y justamente vamos a platicar con ella un poquito de algunas de esas tradiciones y costumbres y durante estos programas de Viernes Culturales nos irán regalando una probadita pequeña de esas costumbres milenarias que nos arraigan tanto a nuestra patria, ¿no? Y sobre todo a los migrantes que estamos lejos de México, que mantenemos ese gran amor, esa gran pasión y que poco a poco también inevitablemente producto del sincretismo, producto del movimiento social, del avance cultural, pues se va perdiendo un poco de la costumbre y de las tradiciones, ¿no? En particular, el día de hoy vamos a platicar de algo que todo mundo conoce, que son los riquísimos tamales que comemos tanto en México. Claro, tamales, lo han escuchado en Estados Unidos y también escucharán úmitos en Argentina. El tamal nació para cubrir toda América. ¿Cómo? Pues cada uno con la personalidad de la cocina de cada lugar. ¿Sabes qué es maravilloso? La imaginación culinaria. Y la imaginación culinaria ha hecho de estos tamales un caudal de sabores maravillosos. En México, no te imaginas. Están las corundas, están los sacaguales que son monstruosos, son maravillosos, una familia completa lo come. Pero también están los tamales de cinturita, los de cabello que comentábamos el otro día y los mil, las mil salsas. ¿Y qué tal los oaxaqueños? Son ricos tamales oaxaqueños. Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. ¿Y qué tal los veracruzuanos? No, hombre, tenemos tamales por todas partes. Pero esto que se dice que es prehispánico, ya no está tan prehispánico. Se usa mucho la manteca para hacerlos. Aunque en algunas regiones de la República Mexicana se conservan tal como se hacían antes. Entonces, la manteca de puerco no existía sino hasta el siglo XVI cuando llegaron los españoles. E inclusive el tipo de fauna que comían nuestros indígenas, pues era fauna nativa, ¿no? Comían mucho el guajolote, comían mucho el venado, comían mucho el conejo. Pero pues no son animales que tengan una gran cantidad de grasa como para usar los tamales. Entonces, por eso te refieres a que no realmente no es prehispánico el uso de la manteca en los tamales. No, pero muy necesaria y muy sabrosa. Muy necesaria. Claro, sabes que ese movimiento con la manteca y la masa le entra aire. Mire, y los tamales que están hechos sin manteca son un poquito más recios. Y esos sabrositos todavía con agujeritos ricos. Esos son los tamales ya muy mexicanos con ese sincretismo gastronómico que nos enriquece siempre, ¿no? Como siempre, la cultura mexicana, su música, su danza y su comida, por supuesto, es un crisol regional, ¿no? Entonces, donde va uno estando, va encontrando, como dices, las corundas de Michoacán, los tamales, esos grandes familiares del estado de Hidalgo. El Zacahui. Sí. El Zacahui. Y, bueno, tú tienes un gran conocimiento de los tamales del estado de Morelos. Somos tamaleros, ¿eh? Es maravillosa la cocina tamalera de Morelos. ¿Por qué? Porque en Morelos se conserva todavía mucho de las diferentes formas de cocinar prehispánicas. Antes no se usaba nada de grasa, no se freía. Pero, ¿qué tal todo lo que se hace en plancha, en el comal, lo que se hace asado o quemado o lo que se hace con el vapor, que son los tamales? Ese es un tesoro y permanece viva todavía en Morelos. En Morelos tenemos, como contaba yo, los tamales de cinturita. ¿Por qué cinturita? Porque al amarrarle se le hace una cinturita a la verdura que tiene dentro. Y es una delicia. Consejo, verduras que quieran, las mueven con sal, las meten en la hoja de totomochtle, que así se llama la hoja del tamal. La ponen ahí, una buena cantidad de pasote y un quesote. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Es una delicia y sumamente sana. Y como esos están los de pescado, los de cebolla, los que comentábamos de, ¿cómo se llama? Del elote, del frijol quebrado. Hay una gran cantidad. Pero cada uno en su día, en su tiempo, como los tamales de San Miguel, que se comen nada más en las elotadas de San Miguel para celebrar al santo, pero también para ofrendar a los airecitos. O los del norte, que te comentaba yo que hacía mi madre, que una vez hechos, que tienen carne adentro, son pequeños. No son como los grandes, típicos de la Ciudad de México, muy inflados, sino que son muy densos. Se hacen con carne, generalmente, pero con el sobrante de la masa, porque no se desperdicia nada. Y la masa lleva una serie de chiles, de ajos, de especias. Se utiliza y se da una embarradita que le llaman el tamal nalguiado, porque es como si... Sí. ¿No? Y además, esos agarran un sabor más sabroso en un comal con todo y... Entonces, como que se reseca un poco la masa, pero conserva más sabor todavía. Entonces, todas esas tradiciones, el comino, que es muy del norte, que se le pone a esos tamales, ¿no? Entonces, estamos hablando de una gran variedad de tamales, de diferentes sabores. Los con pescado, ¿verdad? Los de verduras, los deliciosísimos dulces. Este que me comentabas tú, que lleva ceniza. Ah, el tamal de ceniza. Ajá. Sí, tamales nejos o tamales de ceniza. Son tamales, estos son verdaderamente indígenas. No han cambiado, nada más sal. Y algunas veces, la masa bien manejada, se mete en... Pero no es en hoja ni de elote ni de nada. Es en la hoja larga del maíz. Se envuelve, pero debo decirte que para hacerlo, tienen que ser en el nixtamal en la noche. Le ponen un buen puño de ceniza. Después se lava y al molerse tiene un color muy especial y un sabor delicioso. Y acompañe generalmente al mole verde, especialmente aquellos que son rituales. En muchos ritos alrededor del tamal. Claro. O el tamal alrededor de muchos ritos. Déjame retomar un poquito aquí nada más para que la audiencia nos pueda seguir. Tú y yo hablábamos fuera de cámara también de esto. El tamal en sí, entonces. Vamos a tratar de comprender a lo que nos referimos con un tamal. Es el resultado de la nixtamalización. Es decir, de la masa hecha con maíz pulverizado, ¿verdad? Que se pone en agua con cal, ¿no? A procesarse. El maíz entero, los granitos de maíz se meten en un recipiente con cal. Algunas veces también con ceniza, con cal. Permanece toda la noche. Y esa se llama nixtamal. Es muy importante esto. La nixtamalización es lo que le da propiedades, ¿cómo se llama? De comida, pues, de nutritivas que tiene el tamal. Y es tan importante que hace muy poco, gracias al Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, mujeres de Michoacán fueron a África a enseñarles a las mujeres africanas a nixtamalizar el maíz para hacerlo nutritivo. Creo que ese es un regalo para la humanidad por parte de México. Son de las aportaciones, sin duda alguna, de México, porque sabemos que la domesticación de muchos de los cultivos se dio en Mesoamérica. México siendo parte principal de Mesoamérica, las culturas mesoamericanas, la maya, la azteca, los olmecas anteriormente y los toltecas, ¿verdad? Que fueron trabajando el maíz y que en realidad el maíz original, el maíz natural, es muy chiquitito. Se llama teocinte. Teocinte, exactamente. Y entonces estas poblaciones a lo largo del tiempo fueron seleccionadas por las culturas mexicanas para que tuvieran un mayor tamaño, un mejor sabor y fue dando el... Domesticando. Nativo, domesticando. Y eso después solamente pudieron, como bien lo dices, obtener el valor nutrimental de ese cultivo a través del proceso de nixtamalización. Hablemos un poquito de... Entonces, ¿qué significa el vocablo tamal? Tamal quiere decir envuelto cuidadosamente. Porque un tamal no nada más hacerle así y se acabó. La cocina mexicana lo que más tiene es un profundo amor por los alimentos que la madrecita tierra nos regala. Entonces, es envolver algo con cuidado. Eso es lo que significa el tamal. Y obviamente puede ser con una hoja de maíz, puede ser con una hoja de plátano, una hoja de maguey, ¿verdad? Tenemos otro... Sí, también con hoja santa. Y ahora también se hacen, ¿por qué no? Con aluminio, pero no tiene el sabor. Mucho se utiliza la hoja larga del maíz. No el totomochle, no la hoja del elote, sino la hoja larga del maíz. La de la planta misma. La de la planta, la larga, sí, exactamente. Pero hay también cero manteca, cero masa. Por ejemplo, los tamales de cebolla o los tamales de pescado que mencionaba, que son dos mojarras abrazadas, bañadas en una salsa de la que quiera. Y luego, básicamente, chiles rojos. Luego se llenan de una cantidad de paredes de totomochle y se asan en el comal hasta que quedan totalmente atrapados. Es una delicia de nuestra gastronomía. Nos estás contagiando. Indígena. Ya queremos ir a comer tamales. Nos está dando hambre, Pati. Sí, entiendo. Vamos a movernos nada más por cuestiones de tiempo. De aquí, de los tamales, vamos a hablar de otra de las grandes tradiciones, que bueno, es el pan dulce o la rosca de reyes incluida en el pan dulce. Y alrededor, como bien, tanto de los tamales como de la comida, siempre hay rituales y tradiciones importantes. Y obviamente una que todos conocemos los mexicanos y los españoles también, por supuesto. Es la tradicional rosca de reyes, esa rosca, ese pan. Y después su conexión, para no perder el hilo, con la fiesta de la candelaria, donde supuestamente se deben de comer tamales. Entonces, si nos puedes explicar un poquito de estas tradiciones. Claro, claro. Yo encantada de la vía, pero no es española la tradición, aunque se hacen en España. La tradición nace en Francia. Pero esa creadera que tienen de ritos y de festejos que tienen los mexicanos, no existe en otra parte. Claro, adentro de esa rosca se meten muñequitos, niños dioses, que no son muñequitos, son niños dioses. Entonces, se meten uno o varios para crear un compadrasco, que es muy importante. Pero es tan importante este día 6, cuando se parte la rosca, cuando se hacen litros y litros de chocolate y la familia se reúne y los compañeros de la oficina dejan todo y los de la fábrica se juntan para comprar las roscas más grandotas y en las panaderías no existe otra cosa más que la rosca de reyes. No es para saborear una cosa rica nada más. Es para participar de un ritual tradicional, de una tradición que se convierte en ritual para encontrar un compadre que no se traga el niño, porque aún no son tan peligrosos que cuando le salen se lo tragan. Pero en fin, lo escucharán eso ya en la cápsula y tiene la maravillosa conexión que al cortar ese pedazo de rosca y encontrar el niño, se aplaude, se grita, es un festejo, porque la persona que lo encontró tiene dos obligaciones. Disparar unos tamales, determinada fecha, el día de la candelaria, y vestir al niño y acompañar a la persona al rito religioso judío de que llevaban a los niños a los 40 días al templo, a presentar al templo. Todo eso en medio de una relación de amistad, compadrasgo. Por eso tú oyes en la calle que todo el mundo dice ¡Hola compadre! Compañeros de México lo han de recordar. Hay hasta compadres de tamal. Comadres de tamal cuando compartimos los dos pescados. Y en ese sentido, nada más para cerrar, los vamos a dejar al final de esta bella conversación con una cápsula que nos preparó Pati, que justamente habla un poquito sobre la tradición de los tamales y de la rosca de reyes. Pero nos hablabas, nada más para terminar, regálame un minutito de algunas de las celebraciones o tradiciones rituales en las que se usa el tamal en México. Como el tamal es profundamente indígena, está incluida en muchos de los huentles. Huentle quiere decir ofrenda. En nuestros grupos indígenas se cree que todos los elementos tienen vida. El fuego tiene vida, el aire tiene vida, la tierra y el agua. Pero el aire, que es ejecatlón, tiene una hueste de airecitos, que son los airecitos a los que se les regala comida un día antes de San Juan. Y se hace una serie de caravanas que llevan ofrendas a los airecitos de San Juan con tamales, exactamente, molito verde y un tepache de limón, que es una maravilla. Esa es una de las más bellas tradiciones porque los que conllevan todo eso se le llaman tatas y le abran a los airecitos. Entonces, esa comunicación con el otro mundo verbal y amplia es una maravilla. Esa es una de las más bellas. Pero hay otra tradición de los tamales en un pueblo que se llama Coatetelco. El 28 de septiembre se pone la primera ofrenda de muertos. Aquí son 42 días de ofrendas. Y en esa ofrenda tú llegas a ese pueblo y todo huele a tamal fresco, de elote fresco con piloncillo. Todo huele. Todo el pueblo los hace. Y a determinada hora se cuenta que dicen, uno, dos, tres, vámonos al panteón. Y todo mundo sale cargando, pero muy felices porque van a tener un encuentro con alguien muy suyo. Pero adentro de ese cesto con fruta y con flores para poner en el panteón llevan los tamales bien envueltos. ¿Por qué? Porque la comida también es comunicación. Es enlace con el inframundo. Es enlace con otros compañeros, con nuestros vecindos. Esto es tejo. Y en este caso, van, ponen florecitas de pericón, manzanas y todo. Y finalmente abren su acto de tamales para que el aroma es lo que llame a su muertito. Y en ese momento empiezan, mamacita, mamacita, qué bueno que pasa, venir. Ándale, ven. O el señor que está diciendo, mijito, te traigo estos tamalitos. Y se van presentando todos los muertitos. Claro, en el aire, en esencia. y hay una conversación. Tan maravilloso es que alguna vez encontré siete, siete tumbas con ofrenda, pero solos. Y abrazado a una de las, de las cruces, un señor. Me acerqué, chismosa periodista, no puedo dejar de serlo. Le estaba hablando de amor a su mujer. Así es la tradición maravillosa de la primera ofrenda del año en Morelos. Y esto es una probadita. Esto es una probadita nada más porque como dije al principio, tendremos otras cápsulas en las que nos harás el favor de contarnos un poquito más de ese México oculto, de ese México de esencia, de miles y miles de años, de tradición oral, de sentimientos encontrados en el amor, en la muerte, en la comida, en el reencuentro del que se fue que nunca se ha ido. Exactamente. Y qué bueno que hablas de lo que es la tradición porque eso es muy importante repetirlo. Nuestra riqueza cultural pasa de padres a hijos verbalmente y con ejemplo. Claro. Siglos han pasado y nuestras madres nos siguen enseñando cómo hacer las tortillas. Tan maravillosamente que a las niñas de un pueblito les dan las orejas de las viebres planitas y redonditas que acabo de ver una reta en el camino y tienen dos años pero están están torteando las orejitas y desde los dos años empiezan a mover las manos gracias a esa tradición oral. ¿No es bello? Es bellísimo. Es bellísimo. Bueno, con esto los vamos a dejar con la cápsula primera en una serie de varias que nos va a hacer favor de trabajar con nosotros Patricia es un verdadero placer estar contigo para ti conversar con ti. Déjame decirte la emoción que tengo por poder hablar. Y estoy seguro que los los paisanos que están aquí que llevan ese México en su corazón que llevan ese México en su alma ese deseo de seguir reencontrando a sus seres queridos el recuerdo de lo que se dejó atrás van a funcionarse igual que tú y yo con estas conversaciones. Los amamos los amamos y qué bueno que se reconozcan. Lo quisiera yo llevarles es que todas estas manifestaciones de su identidad que las reconozcan como suyas que las hacen. Pues a través del programa de Diplomacia Cultural será un honor ayudarte a llevarles esos recuerdos y que la gente se reconozca. Pati, un mil gracias. Muchísimas gracias. Un beso para ti también. ¡Ay, tamales! Muy lejos del último fiestononón de las tres T's tradicional temporada tragona que inicia con la celebración a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre con su bolito familiar pasando por las posadas con el pozol, el ponche y las piñatas las opíparas cenas de Navidad y Año Nuevo y luego la celebración de Reyes. Sí, muy lejos del Maratón Guadalupe Reyes el Día de la Candelaria y sus tamales cierra el calendario engordador con una de las más bellas tradiciones. La tradición que une dos fiestas muy importantes en el calendario católico inicia casi con el año el 6 de enero que culmina con la más anhelada fiesta infantil la entrega de juguetes por Melchor, Gaspar y Baltasar los tres reyes magos que adoraron al niño en su humilde cuna. Es entonces cuando se parte la rosca de Reyes un enorme rosca de fino pan confitado que en su interior lleva una o varias figuras del niño dios bebé pero de bulto. Tremenda celebración que es el pretexto para parar labores en las oficinas para unir a los vecinos para que la suegra nos visite y claro se lleve a cabo la última gorra de la temporada en una gran cena chocolatera. Con la enorme exquisita rolliza e engordadora rosca de Reyes el compromiso de la persona que encuentra al niño al cortar su rebanada no es solamente disparar los tamales y el atole el 12 de febrero durante la celebración de la candelaria casi un mes después para retomar la temporada tragona. Aunque infinidad de sus odichos prefieran tragarse el bebito de la rosca aunque mueran en el intento con tal de no gastar un centavo por una tradición que no la entienden que no la desean entender. Pero no es solo conocer el significado de la fiesta de la candelaria o fiesta de las candelas sino ese maravilloso sincretismo del que somos producto los mexicanos donde ritos y costumbres de dos culturas dan como resultado hermosas y espectaculares tradiciones que por ser eso tradiciones son víctimas del olvido de su razón de ser para traducirse en fiesto no no señores que no lo es el niño que viene escondido en la rosca de reyes nos habla de la necesidad de que la sagrada familia escondiera a Jesús para evitar que fuera asesinado por Herodes encontrarlo dentro de la rosca es un festejo para todos y no un castigo ¿entendieron canijos codos traganiños? pero ¿por qué ¿por qué festejar con tamales? ¿y por qué la tradición de vestir al niño y llevarlo a bendecir a la iglesia? ¿y qué tienen que ver bendecir y prender candelas en los templos y darle ese nombre a la fiesta y no el día de la tamalice engordadora todo tiene su porqué más allá del cotorreo de a ver a quién le sale el niño en la rosca la tradición marca que además de llevar los tamales a la fiesta de la candelaria se establece el rango de compadrasgo entre el que ofreció la rosca y el que encontró al niño niño que no bonito ¿eh? esa relación de compadres los une no sólo a la celebración sino a una importante participación en una bellísima tradición que engalana a todos los templos católicos de México no sé si sea tan bonita en Europa esta tradición pero en nuestro país es maravilloso ver los miles de paisanos y paisanas que llevan en brazo la imagen del niño dios de bulto pero bellamente vestido y adornado con las mejores galas ¿y saben ustedes quién fue el o la que tuvo el honor de vestir al niño y acompañar al templo a la persona que lo lleva en brazos? pues mesmamente el que valientemente no se trago al niño y tomó su responsabilidad en la tradición esta celebración francesa que no española fue adoptada y adaptada por el pueblo de México y a la tradición de la rosca se unió la tradición manifestejo de la candelaria nombre que se explica así en el pueblo judío como parte del rito a los 40 días de nacido el niño debía ser presentado en el templo para su purificación por ello María llevó al niño obedeciendo la regla y encontró al viejo Simeón quien recibiera la visita del Espíritu Santo con la promesa de que no moriría sin haber visto al Salvador Simeón como la había hecho durante muchísimos años llevaba al templo diariamente candelas o velas a bendecir porque ellas significaban para él la luz del Mesías de esta manera el día de la presentación de Jesús al templo y su encuentro con Simeón toma el nombre de él día de la candelaria y la Virgen María como la Virgen de la Candelaria patrona muy querida por infinidad de pueblos de México gracias a la fe de nuestro pueblo ese acto se conmemora año con año y se repite simbólicamente la presentación de Jesús al templo por su madre la Virgen de la Candelaria y los tamales papá pues esa parte sincrética de la unión de dos culturas este mismo día pero en el calendario del mundo prehispánico se marcaba el inicio de las primeras siembras y también de los ritos propiciatorios para pedir a los dioses indígenas una buena temporada para poder tener una buena cosecha estos ritos propiciatorios se repetían varias veces al año y con diferentes manifestaciones pero muchos aún perduran en nuestro México será tema para otro día en el mundo precolumbino en el inicio de este mes se ofrendaban mazorcas del mejor maíz a los dioses para contentarlos y pedirles buenas cosechas pero pensaban ellos cómo realizar un ritual tan pagano el mismo importantísimo día de la candelaria con el milagro del sincretismo con este sincretismo el maíz se integra la celebración en forma de tamal que dando honor a su nombre porque tamal significa envuelto cuidadosamente se integra la fiesta en donde dos visiones dos objetivos se unen permitiendo al rito indígena participar de la fiesta celebremos comamos tamales pidiendo una buena cosecha en nuestros campos y los católicos celebremos el día de las candelas con la misma alegría de Simeón cuando conoció al Mesías pero eso sí con el orgullo de nuestro mestizaje de la fiesta con la fiesta y el jardín y el jardín de la fiesta